Buenos días, tardes o noches gente de YouTube, les traigo un nuevo video aquí en el canal y en esta ocasión vengo con un gameplay de Super Smash Bros. Este videojuego es de género de luchas, peleas, como le quieran llamar, así que vamos a comenzar. Por cierto, este juego es exclusivo de la Nintendo 64, así que bueno, tenemos dos modos de juego, tenemos el modo un jugador y el modo versus. Aquí el modo versus es para jugar con amigos y eso. Y bueno, si eres tan solitario como yo y no tienes amigos, pues puedes jugar contra la computadora. Así que de todas maneras puedes hacer tus versus aquí. Tenemos dos tipos de peleas, tenemos el free for all, que es todos contra todos. Y tenemos el team battle, que es combate por equipos, como dice el nombre. Y aquí los equipos se distinguen por colores. Tenemos un total de tres colores, el rojo, el azul y el verde. Ahora sí, dicho esto, pasamos al modo un jugador. Y bueno, aquí básicamente lo que tenemos que hacer es vencer a los enemigos que nos vayan poniendo. Y pues cuando lleguemos al final nos vamos a enfrentar a un boss, a un jefe final, valga la redundancia. Así que bueno, justamente este es el modo que voy a jugar en esta ocasión. Y ya saben que me he estado poniendo retos en todos los videos que he estado subiendo y este no va a ser la excepción. El reto que tengo el día de hoy, pues es tratar de pasarme este modo, el modo un jugador, en su dificultad muy difícil, que es la máxima, con solamente tres vidas. Así que bueno, vamos a elegir a nuestro personaje. Voy a elegir a Donkey Kong, voy con Donkey Kong, yo creo que puede estar bastante bien. Así que bueno, ok, nos vamos a enfrentar primero a Link. Por cierto, este juego en su momento fue una sensación total. De hecho hasta el día de hoy yo creo que este juego, o sea, no la franquice, sino este juego en sí, sigue siendo bastante reconocido. Perfecto, tenemos que... Aquí para ganar el combate tenemos que sacar a nuestro rival del escenario. Tenemos que hacer que caiga del escenario. O lanzarlo a los extremos, o también lo podemos mandar a volar hacia arriba. Y así también podríamos matar a nuestros rivales aquí, eh. ¡Dios! 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 Ok, nos vamos a enfrentar a un batallón de Yoshis. Vale, vale, vale. Esto va a estar un poquito jodido, tal vez, eh. ¡Tres! ¡Dios! ¡Dios! Por cierto, aquí tenemos un medidor de daño, que es el porcentaje que podemos ver ahí. En... Ahí abajo. Como pueden ver, ahí el Yoshi tiene 21%. Ese es el porcentaje de daño que le vamos haciendo. Al igual que para nosotros también. Nosotros también tenemos un contador del daño que nos hacen. Y mientras más porcentaje tengamos, pues más fácil va a ser para nuestros rivales sacarnos del escenario de un golpe, eh. ¡Ojo! Tenemos un martillo aquí. Este martillo es poderoso, eh. Para los que quieran jugar con objetos, acuérdense de que este martillo lo... Si desaparece, tienen que tomarlo sí o sí, eh. ¡Ojo! ¡Uyoshi ha agarrado una estrellita ahí, eh! ¡Madre mía! Tengo que tener mucho cuidado aquí. No, 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 no. ¡Cuidado, cuidado! A ver, tengo una manzanita aquí. Estas manzanitas... Por cierto, los objetos que aparecen aquí son objetos de las distintas franquicias. De los personajes que están aquí en el juego, eh. Perfecto. Por ejemplo, ese tomatito... No es una manzana, es un tomate. Ya sabes si no había una manzana, no. Ese tomatito que tomé ahora para bajar mi porcentaje de daño. Pertenece a la saga de Kirby, que también es un juego de Nintendo. ¡Diéndole! 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 Este juego en general, pues, es bastante bueno. Y en su momento, pues... ¿Quién no hubiera querido enfrentar a sus personajes favoritos de sus franquicias favoritas, eh? De Nintendo. A ver, lo vamos a agarrar a este. Por favor, no hay que cometer fails, eh. Este zorrito, Fox, es muy jodido. Monía es muy jodida. Ok, perfecto. Le hemos dado un buen golpe ahí. Ya tiene un buen porcentaje de daño, así que... Podemos, eh. ¡Sí, no hay que cometer! ¡No hay que cometer ahí! ¡Pero cometer! ¡Estar! ¡No hay que cometer! 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 Este es este, ¡Pero cometer! Este rata, ¿eh? Uy, uy, uy. No, a ver, tengo que tener cuidado, por favor. No. Yo también ya tengo un buen porcentaje de daño, ¿eh? Quiero ver si lo puedo tomar y lo puedo... Ok, sí podía. Perfecto. Bien, ya vamos pasando... ¿Cuántos niveles? Tres, ¿no? Ese es el bonus. Ok. De estos me acuerdo bastante. De estos bonus me acuerdo mucho porque... Yo me acuerdo que trataba de hacerlos en el menor tiempo posible. Y tratar de sacar una marca personal. Los jugué muchas veces. Ok, aquí hay que tener cuidado. Vale, perfecto. Ok, perfecto. Bien, caí bien ahí, ¿eh? ¡Compleo! Bueno, bueno, bueno. Ahí está, perfecto. ¡Dalihan! Ok, ahora nos vamos a enfrentar a los... A los super hermanos Mario, ¿eh? A mí siempre me gustó este diseño de Luigi, de este juego. No sé por qué, pero... Tres, dos, uno... ¡Viva! Pues siempre me gustó más que los diseños que tiene ahora. O sea, el diseño... Lo que vendría a ser el diseño real, el original. Porque este de Super Smash Bros. Creo que por el tema de polígonos y eso... Pues tiene un diseño diferente. Pero siempre me gustó más este, ¿eh? ¡Oh, qué jodidos, eh! Y mi compañero no me ayuda en nada. Ese compañero que me han dado está muy... ¡Ese compañero está muy novato, ¿eh? ¡Viva el fuego! ¡Viva el fuego! ¡Cuidado, cuidado, que ya no están... ¡No, no! ¡Madre mía, qué...! ¡Ah! Luigi tiene un ataque bastante fuerte, que es su... ¡Viva el fuego! ¡Viva el fuego! Para los que conozcan el mando de la Nintendo 64... Si presionamos arriba B... Hacemos un ataque... Que nos sirve como recuperación, pero también para atacar. Entonces, Luigi hizo eso justo cuando estaba muy cerca de mí. Y cuando eso pasa, pues... Ese ataque, que es el B... B más arriba... ¡Viva el fuego! ¡Viva el fuego! ¡Viva el fuego! Hace demasiado daño. Y me mató con eso, así que bueno... No podía hacer nada. No me dio tiempo de esquivarlo, así que... Perdimos una vida ahí. No importa, no importa. Todavía tenemos dos vidas. Aquí el Pikachu... ¡No! Sin comentarios. Sin comentarios de la pavada que acabo de hacer. A ver Pikachu, por favor, colabora y muérete rápido. Este Pikachu no tiene la intención de acabar esto rápido. Tengo una Pokébola aquí. Métete tu Pokébola, Pikachu. Ok. Pues sí lo maté. Lo maté de un... Eh... Pokébolazo, se podría decir. ¡Sí! ¡Gracias! ¡S聯ak! ¡Es la быстро! ¡Es la fuerza! ¡Ya lideos! ¡Isla Katz także b 2042? ¡Sí! ¡Provementado! ¡Si no quiero poder hacer nada! Bastante daño con lo que estaba haciendo ahí. Ok, vamos a cargar aquí el puñito. Vamos a cargar el puño. ¿Qué? ¿Puedo cargar el puñito? No me lo puedo creer. No llegué. Pensé que iba a llegar a subir al escenario. Me voy a dar una oportunidad más, ¿vale? La última, la última oportunidad. Igual voy a tener tres vidas, así que bueno. Vamos a ver hasta dónde llego. Si pierde aquí de nuevo, ya lo dejo por ahí. 3, 2, 1, ¡vamos! Que de verdad, este es muy jodido, porque aunque lo ataques, no se inmuta. A este creo que no lo podemos ni siquiera agarrar. No podemos hacerle agarres. Lo que lo hace peor. Madre mía, me... Me aventó como porquería para el lado. No me lo puedo creer. Eso ha sido muy humillante. Ojo que se ha ido contra la bombita, ¿eh? Vale, vale. Bien, bien, bien. La bombita, la bombita me dio la victoria aquí, ¿eh? No lo puedo negar. Bueno, la bombita ha sido... Ha sido la heroína en esta ocasión, ¿eh? Ok, estas de las plataformas también me acuerdo bastante bien. Estos niveles bonus los hacía muchísimo, ¿no? Ok, perfecto. Tenemos que bajarnos y... Bueno, me bajé mucho. Tenía que bajar, pero no mucho. No quería caerme ahí. Así de casualidad. Bueno, perfecto. Ok. Bien. Ok, ahora ahí ¿cómo llego, eh? ¿Cómo llego ahí? Vamos a subir aquí primero. Vale. Ok, perfecto. Ok, bien. Ok, perfecto. Llegamos, 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 llegamos. Llegamos. Bien, bien, bien. Estos bonus no son necesarios, pero la verdad quería hacerlos, ¿eh? Quería hacerlos, así que bueno. Ok, el batallón de Kirby's. Tenemos ocho Kirby's que... Eh... Reventar. A ver si no me revientan ellos primero. Que apenas me levantan, 2,1, ¡ Haj Mal, 1, Abo! ¡Gamin! ¡Oh,ajal! ¡Oh! Joder! ¿Hay algo que ha��ar. ¿Hay algo que le desigual? ¿No pode atener ustedes paraquentar? ¡Pum! ¡Eso es lo que nos haaked aquí! ¡Lo vi! ¡Ya ha pasado la bomba! ¡Lo ven! ¡Lo ven! ¡¿La bomba?! ¡Ahora de sartén! ¡Para de sartén! ¡Para ser! No quiero perder mi ultima vida aquí, eh. Cuidado, cuidado. Ojo la bombita ahí, eh. No me voy a acercar ahí. Se mataron. Se mataron entre ellos. Ok, ok. Gracias Kiribit por matarse entre ustedes. Todavía tengo una vida. Samus, Samus, Samus. Nunca me gustó el escenario de Samus, eh. No es de mis favoritos, la verdad, para nada. Ok, vamos a cargar aquí puñito, que hasta ahora no he utilizado mi puñito, eh. A ver, por favor. Hey, hey, hey. No, 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 no. Me ha mandado muy lejos con esto, eh. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Voy a subir un poco, ya. Todo bien, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡STIVADO! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! Justamente por eso no me gustaba el escenario éste. Porque la lava va subiendo y también jode. A parte de que... También, Samus me está jodiendo acá también. Pero bueno. Le vamos a dar a que no, obviamente. Ya, aquí. Hasta aquí dejamos el video. Sí, estoy medio manco, la verdad. Bueno, eso es todo por este video. Ya saben que si les gustó, denle al canal. el like, compartan, suscribanse a mi canal activen la campana para recibir las notificaciones de los videos que vaya subiendo y bueno pues este es el primer video que estoy subiendo de videojuegos de lucha mañana voy a subir el segundo, ya sería el último, luego ya pasaré a otra categoría que también sea de mi gusto y bueno también espero le pueda gustar a ustedes los videos que estoy haciendo espero puedan apoyar a muerte dejando sus likes y también si pueden me dejan ahí sugerencias en los comentarios también para pues para traer algún juego que quieran ustedes bueno en caso quieran dejarme una sugerencia pues con gusto la voy a tomar muy en cuenta, así que bueno eso sería todo ahora si, hasta la próxima